Pero esta persona, vale, no es quien yo creía que era malo porque no, whatever Tenemos a Sonic contra Didi, un matchup que se vio obviamente mucho en Smash 4 Y evolucionó mucho el meta en esas circunstancias Ahora, honestamente, la cuestión no ha cambiado demasiado Lo único que hay más notable es que Sonic al no poder cancelar el spin La banana puede ser más dañina directamente Porque Sonic podía escudar en su momento la banana Baiteaba spin, Didi tiraba banana Sonic escudaba y la banana pues ya Pero ahora eso no es una opción Pero vamos, parece que este Didi es uno de esos Didi's que es más de acrobacias De monerías Está aquí con los Z-drops ¡Uff! ¡Qué ruido es ese! ¡Qué buena rid! O sea, igual se conocen, ¿eh? De estos jugadores, no lo sé, la verdad Pero vamos, el SF Smash creo que tenía esa intención Yo no creo que fuera un misclip No, 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 claramente ha ido a leer eso en la primera partida ¡Qué mal! ¡We take those! No puede ser perder la vida así Pero están jugando bien, ¿eh? A mí me está molando Hubo un buffer ahí al final del todo Entendemos que le dio 10 años tarde Pero es muy raro morir del muelle de Sonic Porque es un proyectil extremadamente lento y predecible, ¿no? Es como, bueno, si te da por lo te quedas y punto Tienes todos los años del mundo Y este, o sea, estamos viendo un Sonic bastante original Ese regrab, no sé por qué no ha sido muerte Pero este, no sé, o sea, te lo digo original Porque, no sé, acaba de tirar antes un down smash así de la cara Y no va a ser suficiente ese 140% para matar a este Sonic Que no se deja No, no tiene intenciones Ahora es el momento de correr de Sonic El Diddy le quiere aplaudir un poco en la cara Decirle lo bien que lo está haciendo Pero no lo está llegando a conseguir Bueno, down kill uno de los mejores movimientos Rapidísimo Lleva kill setup Cero commitment prácticamente Así que lo va a tirar alegremente Al fin consigue la kill con la banana No está haciendo extremadamente demasiado También es que el Sonic no se está dejando Sí, o sea, de un lado para el otro Haciendo lo que hace Sonic Pero fíjate que te diría que está entrando más De lo que me esperaba de un Sonic player No te voy a engañar La verdad que pienso que la gente exagera demasiado Yo soy un gran defensor de Sonic A mí me gusta Pero sí que, o sea, pero lo que digo es cierto O sea, entra más de lo que entra un Sonic normal La mayoría de los Sonics entran mucho más De lo que la gente cree O sea, este sí que le veo más proactivo Un poco más de lo usual A eso me refiero Pero que los Sonics no son tan campers La verdad, pero es como Bueno, 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 pues ya está No, a mí me gusta eso Uy, eso No me gustan en Smash 4, ahora sí Ya Sí, perdona No, no me gustan esos Esos Neutral Bs cargados al máximo Es el doble mindgame, ¿no? Ves el Neutral Bs Sabes que tiene que hacer spot Porque lo cargo un poco más Y entonces le doy Pero es que cuando lo cargas Y hasta el final Es que le da tiempo A ponerse bajo una plataforma Y ahí ya sí que cagaste Y muy bien ese Deadly Fire En el borde ahora mismo Sonic Se engancha demasiado rato Uh, vuelve Hace la de Bardo Sí Ojo Un poco de rolls ahí Ambos intercambiando spots Pero Sonic dice Me voy de aquí Hasta luego Muy bien leído Qué bien leído Muy bien Muy bien overshooteado eso Ahí corriendo hasta Hasta el final Sabiendo a dónde se iba a dirigir Este Sonic Y castigando el boom Apsrash Ha sido Toma A Brasil Bueno, no Esa ha sido Ojo Ojo que vuelve Ahí viene Ay Dios A mí me da mucho scream en eso O sea, cuando quita la stock Y de repente aparecen unos cohetes La de Datrik Sí, sí, sí Siempre ocurre Siempre Hay el típico clip Que vienen Que vienen Y ahí está un poco Eh Ah Bueno Gracioso siempre Podemos decir Hasta que te pasa a ti Y ojo que poco a poco Se está yendo la partida Nuestro Nuestro querido Sonic Player Didi no estaba haciendo nada Con la banana Hasta ahora Sí Ahora ha dicho Toma ya Pero aún así El extra por ejemplo Es full de Dauntills Y de De movimientos rápidos Es Tiene un playstyle Muy curioso Eh KKP Sí Y la verdad Bueno, también iba a comentar Que Didi en este En este mood tiene Bueno, en este mood y en todos Tiene el 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 Side B Es un movimiento Súper bueno Es una locura Y puede Puede también Piñar Hay que meter a Sonic No Hay que tequear eso Pero ¿Quién tequea eso? ¿Quién tequea? No, 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 no Quien diga que va a tequear Un neutral B que le acaba de dar en la cara de Didi Kong Y justo le ha caído en la plataforma Sin darle tiempo a reaccionar Miente Yo le hubiera tequeado No me lo… Fox no hubiera caído ahí Eso va a empezar Bueno, eso es cierto Eso va a empezar Yo le hubiera tequeado No me lo creo Yo le hubiera tequeado O sea, jamás nadie se ha comido En la cara Porque ha sido en la cara Un neutral B de Didi Kong Jamás Voy a repasar mi partida de Datrik y estoy seguro que lo tequeo en algún momento. Ha parecido lo más loco que he visto en todo el día. O sea, siendo sinceros, es difícil lo tequear. Pero estaba listo para ello, es lo peor de todo. Lo más estaba ahí, no ha sido como improvisado, ha sido completamente intencionado. Ha dicho, voy para allá y hasta luego. Y se pone, o sea, creo que la peor skin que he visto nunca de Sonic con zapatillas amarillas. La amarilla era la Kani. Ay, Dios, qué horrible. ¿Qué es eso? Es muy rara. Parece un mod. Yo creo que la peor es la blanca. Yo al menos odio la blanca. A mí esta me parece terrorífica. Es la segunda peor. Esta es terrible. Bueno, vamos a ver si le da suerte cambiarse a esta skin, si le da un derrame a Diddy Kong de lo fea que es la skin. Y vamos a ver cómo se desarrolla de momento. Ligera ventaja para este Diddy Player. Para Kekepi. ¿Kekepi? Sí, Kekepi. Es que este matchup, bueno, otra vez a repetir la misma de antes, muy greedy. No había ningún motivo para bajar ahí. Sí, ahí realmente te quedas otra vez de Diddy y así. O sea, es que lo tienes. A la larga lo tienes. Ay, Dios. Se venía. Sí, sí. Y mataba, ¿eh? Mataba eso. Ya que sí. No sé. Sonic está teniendo muchos problemas para Poké. Ni es que ni siquiera está pudiendo tocar el escudo de Diddy. Sí. Es como no hay nada. ¿Qué hace? ¿Por qué no está muerto? No entiendo. ¿Qué está pasando? Si quieres soltar el borde porque tienes tanto miedo del estar de Diddy, Jaime hubiera comido la banana para volver a obtener invulnerabilidad. Pero no le podía meter un test más o algo así. Sí, sí. Estaba muerto. O sea, está siendo un poco estrambótico todo. Creo que no ha masseado así que pues enhorabuena. Ahí tienes tu muerte absoluta. Y sí, Downby no tiene vulnerabilidad así que la banana va a darte igualmente. Efectivamente. Y Ale a Brasil una vez más. Puede que Kepi esté jugando ahora un poco más conservador por decirlo de ahí que no le haya castigado ese regrab. Y realmente hace bien. O sea, si sabes que estás jugando seguro y de ahí no te vas a mover Lillios está bien tirar tus monkey flips tus bananas al spin y tus pozos que si mientras le subes porcentaje todo te debería dar igual. Sí. Está castigando muy bien los landeos de Sonic. Mira, o sea, por ejemplo, Vale, no ha conseguido pokear el escudo para nada de Diddy. Lo que la gente intenta hacer es pegar al Sonic. Es que pesa un Sonic que está corriendo y le quiere pegar antes de nada. Sí. Lo que Diddy está haciendo que es lo que hay que hacer generalmente es castigar el landeo de Sonic una vez ya te ha entre comillas tocado el escudo porque ni siquiera le está haciendo daño al escudo al Diddy. Sí. Yo, a ver, bueno, he jugado mucho a pezo que en este juego también está empezando y Sonic y tal. Bueno, a ver, nunca lo he jugado realmente. Está claro. Y es un poco la idea, o sea, la idea porque pillar a Sonic a reacción no lo vas a hacer nunca. No. Pero es pillarle un poco donde creas que va a landear, ¿sabes? Efectivamente. De hecho, ahí está, lo he dicho. Ese neutral beat no iba a ningún lado a la larga y lo ha visto genial que que pide. Sí, y además tiene un punis súper bestia. O sea, el estrap está siendo perfecto. Este Diddy me parece un Diddy de libro. O sea, no está jugando tanto con la banana, pero de fundamentas tiene 10 millones. El matchup se lo conoce. Dios mío. Métele otro. Sí, se venía. No. No, vuelve, vuelve. Sí, sí. Ya que sí. Me daba miedo ese dire con el Rage, ¿eh? Me daba mucho miedo. Mataba hace un porción. Guau. Un upteal que finalmente se lleva el stock después de casi tres minutos de partida. No, cuatro minutos de partida. Sí, el Diddy si quiere ahora va a timeout, pero vamos, porque está comodísimo y sabe que no lo necesita. Pero yo iba a timeout ahora. Es un poco lo que estaba diciendo del Diddy conservador. O sea, es que qué más te da. Sí. Si le vas a quitar al otro 100 más o menos en la siguiente stock y va a estar a 160, 170, no te importa. O sea, te da igual. Como si vayase timeout. O sea, no debería importarte. Sí, no hay ningún motivo para entrar a la misma aún así. No parece que... ¡Oh! Qué raro, pero qué guay ha sido eso. ha sido extraño. Y ahora mismo Sonic depende un poco de atracar a este Diddy, de encontrarle algunas reads. Porque si no lo hace, me da que se va a rusarse. No, sí, claro. Lo que ahora quiere buscar es, ahí está, con el down view o algo por el estilo, down view fire, sacarle muy lejos, un Edgar o con el muelle otra vez y empezar la siguiente. Pero es que no, no se va a poner en esa situación. Muchísimo menos. Míralo, está todo el rato debajo de las plataformas, intentando castigar a Sonic volviéndose loco. Sí, y además que Diddy le está tirando basura a la cara y no le está respondiendo el Sonic. Comprensible, ya que le queda una stock y está a ciento y pico. Nah, esto está muy, muy down. Hay muchas veces que a los Sonics estruclean un poco a la hora de estar en desventaja. Y empiezan a pasarlo mal porque dicen vale, no estoy acostumbrado a esto y suelen entrar. No es que ya de por sí Sonic no es un personaje de Comebacks. Yo lo siento, pero es la verdad. Hay gente que dice que Sonic es el mejor del juego o todo lo que tú quieras. Yo te digo que Sonic en esta lead no puede hacer nada. Sí, es que es eso. Una vez tienes la lead contra Sonic te da igual. O sea, puedes jugar más o menos con calma que vas a encontrar aquí como ese Death of Fire que ha encontrado y le ha dado la victoria a Sonic Player que no hemos dicho su nombre en una sola vez. Pero... Es que no, que qué...